Siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos y justamente vamos a darle ya la bienvenida a la Ministra de Desarrollo e Inclusión Sociedad, Paola Agustamante. Sabemos que ya está en veintitrés meses de su gestión y justo le estaba por comentarle que la semana pasada habíamos conversado con Monseñor Bombarén y él ha sido una invocación pues a todos los candidatos presidenciales a que por favor se continúe con la política que se había tomado en esta gestión de los programas sociales porque él resaltaba que era algo muy bueno, que se le daba calidad de vida a los cientos de programas que están pues en las zonas más escudidas de nuestro país y que este tema se ha tocado sin un clientelismo político. ¿Cuál es el balance, Ministra, en principio que usted puede hacer pues de estos años y de los mil kilos? Bueno, balance bastante positivo en estos cuatro años y medio de gestión gubernamental y los cuatro años, dos meses que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. el primer avance importante y el aporte a la política pública es contar ya con una estrategia de desarrollo e inclusión social que se llama Incluir para Crecer y que todos ya conocen. En ese sentido, Incluir para Crecer se centra en la persona, en la familia y hay un tema fundamental y es que damos el salto en dejar de mirar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, quienes se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema como beneficiarios, sino como usuarios. Es decir, como ciudadanos con derechos y que lo que nos toca trabajar como Estado es generar oportunidades para que puedan ejercer plenamente esos derechos. Y que también que incluso estén de manera temporal, no como beneficiarios. Exactamente. Entonces cuando uno mira a todos los ciudadanos con los mismos derechos más allá del lugar donde hayan nacido, en realidad lo comenzamos a trabajar en generar oportunidades. Y en ese sentido tenemos Incluir para Crecer que tiene cinco ejes centrados en el ciclo de vida y ahí tenemos en cada uno de los ejes alocados a los programas sociales. Es decir, cuna más centrado en la nutrición infantil y el desarrollo infantil temprano. Asimismo, juntos, que contribuye directamente para qué? Para que las madres vayan a sus controles de gestación. Es decir, que es un programa incluso que ya tiene dos gestiones, ¿verdad? Diez años exactamente cumplido juntos este año. Luego tenemos a Jalihuarma en el eje 3 de Atención Integral a Niños y Adolescentes y juntos también suma porque llevan a los niños al colegio. Luego tenemos en el eje 4 la generación de oportunidades económicas. Así es, trabajamos con las familias que vienen del programa juntos y que están obviamente en las zonas más alejadas, rurales, selva, sierra, para darles, generar activos, ellos mismos tener activos que les permitan salir adelante y finalmente en el eje 5 de protección al adulto mayor con pensión 65. Y efectivamente nosotros reconocemos y valoramos además el trato que les están dando los medios de comunicación a la importancia de ya no permitir que se haga uso político de los programas sociales. Este gobierno ha relevado ese tema y lo ha demostrado con hechos concretos porque durante todo el tiempo de gobierno en ningún caso se ha hecho proselitismo, ningún usuario ha recibido ningún mensaje combinatorio, ¿no? Y tampoco el hecho de que consideren que por tener alguna afiliación podrían incorporarse al programa. Los programas se manejan con criterios absolutamente técnicos y quienes ingresan a los programas sociales son obviamente calificados tanto por la condición socioeconómica de pobreza o pobreza extrema como por los criterios de elegibilidad planteados por cada uno. Y es importantísimo que se señale, ¿no? Y que se recalque muy bien que estos son programas sociales que tienen que ir dirigidos a las personas y a la población justamente que más lo necesita. Ahora, Ministra, justamente hablando y haciendo el balance pues de este 2015, este año también se registraron algunas deficiencias y no básicamente, vamos a decirlo así, propias del portafolio que usted dirige, sino en la aplicación. Vimos a un grupo de trabajadores del Banco de la Nación que de alguna manera pues hicieron uso indebido de los fondos de algunos usuarios. ¿En qué quedó esta situación? Bueno, efectivamente nosotros, y esto ya va a cumplir un año, más o menos, aún cuando en los medios salió en el mes de abril, nosotros venimos trabajando con el Banco de la Nación casi desde diciembre, enero de este año, diciembre al año pasado, enero de este año, cuando el Banco de la Nación detecta que efectivamente a raíz de que los programas sociales enviaban algunas quejas, básicamente Pension 65 y Juntos, señalando que los usuarios no tenían dinero en sus cuentas cuando iban a hacer retiros, porque ustedes saben que utilizamos las tarjetas de démito en el caso de Juntos y van al Banco de la Nación, entonces comienzan a investigar qué es lo que está pasando e identifica en el Banco de la Nación que habían malos trabajadores que habían hecho uso de la confianza seguro del banco y de las prerrogativas que tuviesen para retirar dinero de las cuentas ilegalmente. Son 36 casos a nivel nacional que están siendo analizados por el Ministerio Público y por el Poder Judicial y que esperamos efectivamente sanciones ejemplares. ¿No hay ningún sancionado? Todavía no hay ninguna sentencia de ninguno de los 36 casos. Calculamos que son más de 50 funcionarios del Banco de la Nación o servidores públicos. Pero se han llegado a determinar al menos ya las responsabilidades de quiénes podrían... Se tienen los nombres, se tienen las denuncias, se tienen el delito cometido. Lo que esperamos es celeridad en la justicia, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. Bueno, efectivamente como el Banco de la Nación tiene además como todo sistema, como toda entidad financiera un respaldo, entonces estamos protegidos con seguro. Yo quiero señalar que tanto Juntos como Pension 65 firman un contrato con el banco, un convenio, que además tiene un costo. Nosotros pagamos por el servicio que nos da el Banco de la Nación y por lo tanto todas las cuentas de los usuarios están aseguradas. Por lo tanto todos los usuarios, tanto de Juntos como de Pension 65, que son los menos, han recibido la devolución de ese dinero en sus cuentas. Aún cuando se ha causado un perjuicio, porque en el momento que fueron a cobrarlo, siendo población vulnerable en pobreza extrema, no tenían el recurso y a todos se les ha devuelto en la mayoría de los casos, según los reportes que nos ha dado el Banco de la Nación. Bueno, esperamos que entonces una sanción efectiva. Sanción ejemplar que es la que estamos solicitando. Ahora, justamente hablando de este programa de Pension 65, veíamos justamente ayer en un medio de comunicación algunas denuncias en relación, un informe emitido por la Contraloría General de la República, que se habían detectado 276 personas visitas irregularmente en este programa. ¿Qué es lo que se sabe al respecto? Bueno, lo que quisiera señalar es que este es un reporte emitido por la Contraloría del año 2012-2013. 2012-2013. Ya primero ponerlo en contexto, efectivamente. Sí, lo han emitido el 25 de diciembre, un medio de comunicación, pero es un reporte, además que nosotros ya hemos dado cuenta a la Contraloría, todo lo que se señala ha sido levantado, se han enviado documentos oficiales. Yo quisiera señalar que en el caso de Pension 65, y esto no solamente porque hoy estamos gestionando el programa, sino para quienes les toque gestionar posteriormente. La población a la que nosotros llegamos en el caso de adultos mayores son extremo pobres, que por décadas, y décadas porque es su vida, de 65, 70, 80 años, para comenzar no tenían DNI, por lo tanto ni siquiera tenían seguro de salud. Son personas absolutamente vulnerables y la tasa de mortalidad es elevada. Tenemos aproximadamente 3.000 adultos mayores del programa que fallecen cada dos o tres meses. ¿Cómo se hace la depuración? Entonces, lo que nosotros hacemos es, primero levantamos la información a través del NIDIS, a través del SISFO, para ver la condición socioeconómica. Si son extremo pobres, se comunica, y mayores de 65 años se comunica Pension 65. Pension 65 coordina con los gobiernos locales, que son quienes levantan la declaración jurada de los adultos mayores que están interesados en recibir Pension 65, y hacemos el trámite cumplido los requisitos. De mayores de 65 años, que no reciban otra pensión, no es cierto, eso es bien importante, y que sean extremo pobres. Hay adultos mayores a quienes se les abre la cuenta para hacer el depósito, y de pronto, en el momento que se les abre la cuenta, fallecen. Entonces, se les realiza el depósito, pero yo sí quiero darle tranquilidad a la población que ese depósito a una persona que fallece y no lo puede cobrar, no lo puede retirar nadie. Y lo que hemos hecho con el Banco de la Nación es pedir el extorno para que se devuelva el dinero, y eso se está haciendo, con lo cual no hay un perjuicio al Estado. En segundo lugar, en el año 2012, cuando se implementó Pension 65, evidentemente teníamos que hacer cruces con diferentes entidades. Hoy día, y como lo hemos informado en el Congreso durante el presente año, en más de tres oportunidades y diferentes comisiones, hoy día el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIE, comunica aproximadamente del 100% de usuarios que fallecen cada dos o tres meses, el 30%. ¿Por qué? Porque la población a la que llegamos está en zona rural, en la Amazonía, no tienen dónde reportar o no tienen interés en reportar el fallecimiento. Digamos que esto es simplemente porque ha habido un desfase en el tema de la actualización de este padrón a quienes se da el... Exactamente, pero que lo coordinamos y hemos podido demostrar a la Contraloría, y lo hemos hecho también, el director ejecutivo José Villalobos hizo también el descargo frente al medio comunitario. Digamos que hizo la pregunta. Este descargo ya se ha realizado durante la elección. Está totalmente aclarado y tenemos todos los documentos que sustenten que las medidas se adoptaron oportunamente, y en ningún caso hemos pagado a usuarios fallecidos. Ahora, le preguntaba de esto, Ministra, también, porque justamente a propósito, ayer hemos visto lamentablemente que se produjo un incendio en una de las oficinas del portafolio que usted dirige, y por ahí se leía en redes sociales algunas suspicacias que se levantaban. Decían, bueno, qué raro que justamente la Contraloría emite este informe y se quede en una parte de la oficina. Entonces, son hechos que en verdad generan suspicacias. No, yo le agradezco la pregunta, porque yo lamento realmente que una situación como la que ha sucedido ayer, que de acuerdo a las investigaciones y de acuerdo a los reportes preliminares, podría haberse dado a través de un cortocircuito. Ha llegado la Policía de Criminalística. Yo agradezco al Cuerpo General de Bomberos, porque ellos han actuado inmediatamente. Evidentemente, el siniestro hubiese podido ser mucho más grande, pero se siguieron los protocolos. A las seis y media comenzó el incendio. Seis y cuarenta y cinco ya estaban los bomberos, por lo tanto, pudimos apagar el incendio. Se pudo apagar el incendio y se localizó en la oficina de comunicaciones. Yo quisiera dejar claro que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no tiene nada que esconder. Durante los cuatro años, dos meses, todo el tiempo hemos tenido acciones de control de la Contraloría en todos los programas sociales, en la sede central del Ministerio. Hemos ido permanentemente a todas las comisiones que nos han llamado del Congreso y estamos ya nos a acudir a explicar esta situación, pero en ningún caso. Somos un gobierno que trabaja de manera honrada y transparente y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social publica, tiene abiertas toda la información y a todos los que estén interesados podemos hacerles llegar toda la información de lo sucedido y no hay nada que ocultar. Yo sí quisiera solamente precisar y reiterar que el informe que ha sacado un medio de comunicación sobre Pension 65 data de un informe de la Contraloría del año 2012 y 2013. Estamos por comenzar el año 2016 y que en su momento se dieron los descargos y se dieron las respuestas necesarias y se adoptaron las medidas también. Ahora, Ministra, hay un tema de verdad que sí hay que saludar porque recuerdo que hace unos años atrás conversábamos con situaciones que se habían de alguna manera deslizado, de repente por ahí presentado algunos problemas con el tema del programa Jalí Warma. Se ha logrado superar y el tema de la supervisión, la fiscalización de los proveedores y el Comité de Vigilancia de alguna manera se permitió no solamente incrementar la base de los usuarios, de los beneficiarios que son tantos niños, sino incluso recibir también de alguna manera certificaciones de calidad internacional. ¿Cómo se ha avanzado en este programa? Sí, efectivamente yo quisiera reconocer que en el caso de Jalí Warma no lo hubiésemos podido lograr si no trabajásemos con los padres de familia. Los comités de alimentación escolar juegan un rol fundamental al igual que los comités de compra. Jalí Warma es la muestra clara de un programa de alimentación escolar que es reconocido en el mundo, es reconocido, ha venido de todos los países a pedir el modelo. ¿Por qué? Porque trabajamos de la mano con gobierno regional. Para la compra, con gobierno local provincial, con padres de familia que también son veedores en el proceso de compra, que en este momento estamos comprando a nivel nacional para llegar el 14 de marzo, cuando comiencen las clases, al 100% de atención. En segundo lugar, el trabajo con los padres de familia. Cuando los proveedores llegan a los colegios, son los padres de familia los que reciben los alimentos junto con los docentes y se encargan de distribuirlos los que ya llegan preparados o se encargan de prepararlos, aquellos que en las zonas más alejadas no se pueden llegar por el sistema de catering. Por lo tanto, reconocer, pero aquí hacer también una mención, si me permite Jennifer, agradecer a toda la sociedad civil y la población, la comunidad, porque CUNAMAS es un programa que se cogestiona también, porque el comité de gestión está conformado por población, por la comunidad, que es a quien le damos el recurso. En el caso de Juntos, para el proceso de selección hacemos asambleas, por lo tanto la comunidad participa. Con Jalí Warma, el comité de compra y el comité de alimentación escolar también tienen rol de la comunidad. En el caso de Jacubiña, trabajamos con Yachachis, que son sabios de la comunidad, que suman al proceso de generación de oportunidades económicas. Y en el caso de Pensión 65, trabajamos de la mano en saberes productivos, por lo tanto, los programas que se están implementando no solamente tienen una acción efectiva del Ejecutivo y del Estado, sino también de los diferentes niveles de gobierno y sobre todo participación de la comunidad. Porque al final de eso se trata, pues no una participación multisectorial, transversal, en la cual están todos comprometidos. Ministro, siempre el tiempo se queda cortísimo cuando estamos hablando de estos temas que son realmente importantes. Le agradecemos mucho y imaginamos que también usted va a querer ya finalmente plantearnos con los retos ya para ese último tramo de gestión que queda. Sí, efectivamente, este año, el tercer año de algunos programas sociales como Jalihuarma, el décimo de Juntos, también el tercero de Pensión 65, consolidar y el próximo año realmente dejar evaluaciones de todos los programas sociales que permitan al nuevo gobierno hacer esa mirada objetiva para seguir mejorando, seguir brindando servicios con calidad. Yo quisiera quedarme con un mensaje y dejarles un mensaje. Los programas sociales hoy día no son programas sociales para pobres, son programas a través de una estrategia de inclusión social que mira a todos los peruanos como ciudadanos. Por lo tanto, no solamente es mantener el programa social, sino mantener la calidad del servicio, la oportunidad en la entrega y sobre todo la calidez y el respeto al usuario. Yo creo que esas tres características son claves para avanzar en un proceso de inclusión social que este gobierno ha comenzado y que se requiere continuar para reducir desigualdades en nuestro país. Trabajar sobre lo hecho, ¿no? Totalmente de acuerdo y obviamente siempre todo está sujeto a mejoría. Pero nuevamente, calidad, oportunidad, calidez es clave porque de lo contrario vamos a regresar a programas para pobres y eso ya no debería ser en un país donde ya avanzó y es un ejemplo de inclusión social también en América Latina, en la región. En todo caso, les dejo un abrazo muy fuerte, éxitos para el año 2006 y a seguir trabajando muy fuerte por nuestro país. Muchas gracias, Ministra. Bueno, y es interesante y es bueno que usted señale, ¿no? De que todo es perfectible, pero hay que trabajar sobre el hecho, tal como se hizo juntos, ¿no? Es un programa de la gestión de Alejandro Toledo y se continúa en la gestión del presidente García, continúa la gestión de Humala y, bueno, tendría que continuar, pues, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz año también para ustedes.